Aunque no destacaron en el cuadro de medallas de la Olimpiada de Tokio 2020, las integrantes de la selección mexicana de softball dieron la nota, pero negativa, luego de que tiraron a la basura sus uniformes deportivos y de gala utilizados en la justa veraniega. Al dejar tierras orientales tras su cuarto lugar en la Olimpiada, las representantes mexicanas la mayoría formadas y parte de equipos de ligas de Estados Unidos decidieron deshacerse de sus prendas, que en otros casos representan el orgullo de participar en una competencia deportiva de talla mundial. El hecho hubiera pasado desapercibido, de no ser por la denuncia en redes sociales realizada por las boxeadoras mexicanas Esmeralda Falcón Reyes y Brianda Tamara Cruz, quienes reprobaron el hecho, el cual documentaron con fotografías. Al respecto, el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra, calificó de grave ofensa para el pueblo de México la acción de las jugadoras de pelota blanda. En tanto, el presidente de la Federación Mexicana de Softball, Rolando Guerrero, justificó la decisión de las mexicanas al señalar que tenían que hacer espacio en sus maletas. Con información de Plácido Meléndez, Agencia Informativa de México.